Lo que queríamos era, de acuerdo a conversaciones previas que habíamos tenido, al interés que el municipio tiene en lo que nuestra institución está haciendo, nosotros desde que iniciaron le hemos dado una importancia sustancial a la obra, y tiene varios motivos por qué lo vemos como interesante. En primer lugar, por lo que la institución, esta civil, tradiciones germanas, representa para Villa General de Guadalajara. En primer lugar, lo que representa, lo que ha representado, la trayectoria que tiene. En segundo lugar, la magnitud de la obra. Quizás ustedes, como uno cuando va haciendo algo de a poco no se da cuenta y pasa el tiempo, pero cuando uno pasa por allí y lo ve, no es una obra menor. Para una entidad civil, sin fin de lucro no es una obra menor, tiene su importancia. Entonces, a su vez, el estilo que han logrado, que están haciendo, la característica de la reconstrucción, el entorno, y que está pegada a la Casa del Bicentenario, hace que sea un conjunto, que lo vemos nosotros, interesante desde el punto de vista arquitectónico, más allá de las funciones que vuestra obra va a significar para ustedes y para la vida del pueblo, porque sé que va a ser un lugar abierto al uso, para muchísimas circunstancias y usos que hay necesidades. Entonces, creemos que el municipio no podía estar ausente y así fue como ante el pedido de colaboración en lo que nosotros pudiéramos, considerábamos nosotros que era importante poder hacer el aporte de la iluminación del salón principal y de toda la fachada del edificio, teniendo en cuenta esta política que venimos desarrollando y llevando adelante de poner en valor toda la fachada de los edificios públicos y en demáticos de nuestra villa. Así como al edificio del Bicentenario, le arreglamos, bueno, la parte de techo, pintura, fachada, le hicimos una iluminación en cierta medida artística que consideramos nosotros que, sumando el edificio que están construyendo ustedes y siguiendo con esa línea de iluminación, podía quedar un conjunto interesante. Entonces, por eso fue que dijimos, sería un buen aporte de parte del municipio y del pueblo de Villa de Genrograno a que hagamos el aporte para esta obra. Y así fue de que se adquirieron materiales por 470.000 pesos que comprenden todos los artefactos de iluminación y apliques, rieles, a los fines de poder ustedes iluminar el salón principal y todo lo que es la fachada. Así que, bueno, lo que queríamos hacerles hoy era la entrega de esos materiales, entregarles la resolución de parte del Institutivo donde se resuelve hacer la donación, entregarles el detalle de los materiales que están allí en el Bicentenario colindando con ustedes para que ustedes los puedan retirar. Y llevamos una copia de los factores para que puedan constatar los materiales que estén todos allí. Así que, bueno, esa es la idea. Por lo tanto, le vamos a hacer entrega de la resolución y del detalle de los artefactos de iluminación para retirar los que están allí en la Casa del Bicentenario, que están estoqueados allí. De parte de los amundes, realmente tenemos que agradecer esta buena iniciativa, buen llegar por vamos a ser ahorita en este momento que estamos. Por suerte pudimos avanzar muchísimo en este año 2021 en lo que es la Casa Alemana y esto es un gran empuje más que nos motiva a seguir continuando con el crecimiento de la Casa Alemana y poder culminarlo lo antes posible. El objetivo de este año es poder llegar a inaugurarlo, por lo menos lo que es la parte del salón, ya con los baños, con la cocina, todo eso que, bueno, queda todavía un largo camino, pero esto nos olivia muchísimo. Así que estoy realmente agradecido de parte de mí y de parte de los amundes. Así que mil gracias, realmente, muchas gracias por el apoyo. Lo hacemos con mucho gusto, cuando uno ve que las instituciones son ordenadas, prolijas como ustedes, para el manejo de los recursos, cómo se fijan los objetivos, cómo los cumplen, la función que cumplen después, lo que va a significar ese edificio, va a ser un hito ahí para Villa General de Grano tener esa Casa Alemana. Así como ya está la Casa Suiza, esto también tiene una ubicación preferencial. La verdad que la arquitectura nos agrada mucho, el diseño que tiene, por eso creíamos que resolver la iluminación de esa fachada es importante, porque nosotros no dejamos, siempre tenemos que tener presente que somos un pueblo turístico y que cuanto más podamos ofrecer a quienes nos visitan como entorno típico centro europeo, hacer montar esas fachadas, esos edificios, es algo muy bueno. Fíjense cómo cambió el salón de eventos, cómo cambió la fachada de la municipalidad. Y estamos haciendo gestiones, les comentamos también que, por ejemplo, vieron que el Banco Córdoba está refaccionando, restaurando la fachada, fue un pedido nuestro, una intervención que hicimos desde el municipio, yo personalmente hablé con el presidente del banco a ver si podían mejorar esa fachada. Y ahora estamos haciendo gestiones ante el Correo Argentino, el edificio del Correo Argentino nuestro, la verdad. No digo que ni feo ni lindo, pero nada que ver con Villa General Belgrano, ¿no? Nada que ver. Entonces estamos allí iniciando gestiones para mostrarles a ellos lo que en la sede de la administración central que está en Buenos Aires, qué es lo que tienen ellos aquí en Villa General Belgrano y qué es el resto de Villa General Belgrano y decirles si no pueden hacer un esfuerzo y ponerlo a la par. Es muy probable que nosotros mismos podamos ofrecerle algún antiproyecto de reforma, de restauración, de darle otras características, porque la verdad no es algo que suma, resta en lo que es el casco céntrico de nuestro pueblo. Pero esa es la idea, poder ir avanzando en estas características centro europeas de nuestra Villa, todo lo que más podamos, absolutamente todo lo que más podamos. En los próximos días vamos a estar reuniéndonos con el Colegio de Arquitectos, con el regional de Villa General Belgrano, para transmitir esta idea y ver y escuchar de ellos también, si no podemos comenzar a estudiar pequeñas intervenciones en determinadas fachadas del casco céntrico de las tres avenidas principales de ingreso, para en conjunto con los vecinos, en fin, vamos a ver qué alternativas encontramos, pero sobre todo lo más importante es encontrar qué inmuebles son susceptibles de poder hacer alguna modificación, no sustancial desde lo económico, pero sí desde lo arquitectónico de la vista, a los fines de que el pueblo vaya cada vez adoptando más esa característica, que es, en definitiva, el principal atractivo que tiene para los turistas nuestro pueblo. Bueno, como responsable de los fondos de la asociación, muchas gracias. Gracias. Con esto se han transformado en una de las instituciones o aportantes más importantes para nosotros. Desde que se nota más la casa en el pueblo, se nos están acercando muchas personas a aportar. Ya tenemos la pintura para el salón, ya tenemos gente que nos ha acercado la plata para las habitaciones que tenemos arriba, ya nos han entregado puertas para las habitaciones. Es decir, notamos que la gente va viniendo a medida que avanzamos, ¿no? Y bueno, tenemos, como decía Kevin, queremos tener fin de año el salón en condiciones porque hay un gran desafío. Uno de los socios quiere hacer su fiesta de cumpleaños. Ah, pero qué bien. Si la pandemia lo permite, por supuesto. Muy bien. Quiere festejar 80 años, sus 80 años en el salón y bueno, estamos trabajando contra los para cumplir con ellos, ¿no? Así que bueno, ahora que tenemos la parte eléctrica, podemos terminar el frente, que es lo que teníamos demorado porque no sabíamos cómo todavía irá a afectar el cableado del frente y en un corto plazo quedará al menos el frente estéticamente lindo y en condiciones haciendo juego con el rector de la calle. Hay que aclarar, ¿no? Que, o sea, no es solo la parte de artefactos, ¿no? Si no tenemos que agradecer el que hayan traído esa gente, el que haya armado el proyecto de iluminación, eso es muy importante que a nosotros, obviamente, se nos facilita también decir, bueno, ¿dónde va cada cosa? ¿Cómo va cada cosa? Como para poner a la hora de trabajar. Es que la iluminación tiene esa característica de iluminación. A veces uno va a una casa de electricidad a comprar y no sabe qué comprar. Por eso es que creemos en estudio, esta empresa de Córdoba es una empresa que hace el proyecto en base a lo construido y te lo muestra y uno sabe cómo va a quedar terminado. El salón, por ejemplo, nosotros antes de comprar ya sabíamos que iba a quedar así, tan cual, lo veíamos en la pantalla de los computadores y así quedó. Entonces, bueno, es importante, por eso lo que se compró no fue solamente el artefacto, sino la compra del proyecto también y que, lógicamente, ellos están ahora a disposición de ustedes para guiarlos en la colocación desde el punto de vista que cada artefacto esté puesto en lugar indicado en base al proyecto que ellos han hecho, ¿no? No, perfecto. Es excelente esto. Es un granito más que es para el pueblo. Es un granito de arena. Nosotros somos partícipes de una casa, una casa alemana que representa al pueblo, pero hay que ser delista. No es que eso represente, es del pueblo. Es del pueblo. Y este es un granito de arena, por eso esta es una donación que está haciendo el pueblo porque tratamos no con los recursos públicos del municipio y son los recursos del pueblo, ¿no? Y bueno, estamos así como estamos y gracias al pueblo, ¿no? Así es. Gracias a todos. Así es. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.